En ceremonia especial, el alcalde provincial de Guaura, Santiago Canola Rosa, presentó al destacado futbolista huachano Walter Mineto Paredes como nuevo jefe de la unidad técnica de fútbol de la Escuela Municipal del Deporte. El acto se desarrolló en las instalaciones del Estadio Municipal Segundo Aranda Torres, con la entusiasta presencia de los padres de familia quienes saludaron la decisión de la primera autoridad edil por preocuparse en elevar el rendimiento deportivo de los cientos de niños y jóvenes. Primero que estoy contento con la confianza que se me ha dado y ténganlo por seguro que aquí tienen que salir buenos valores para la provincia. Yo antes había sacado varios valores en otras academias, pero no acá en esta academia que tiene el municipio. Y le vuelvo a repetir, yo he venido a trabajar a conciencia, no engañar a nadie y creo que sin temor a equivocarme, como lo dije antes, tenemos que sacar buenos valores para la provincia. Se presentarán a los nuevos profesores, ya conocen a Walter, ya conocen a Manuel, a Tiburcio y a los alumnos de la Facultad de Educación Física de la Universidad, a mis funcionarios, a Mario Alba, a Pancho Quispe, a Miguel Flores y a todos. Quiero que sepan todos los padres de la familia, de la provincia, de todos los huachos, que nosotros apostamos por este futuro, por estos niños. Se ha descuidado mucho el deporte y ellos son el futuro que tanto anhelamos. Si alguna vez queremos ir al mundial, tenemos que ver en ellos, ellos van a ser los que nos van a representar. De acá va a salir seguro un jugador de nuestra selección peruana o un jugador de un equipo de acá de huachos que salga a la profesional, porque algún día vamos a ser profesionales en huachos, pero de este seminero es que van a salir los jugadores. Ellos son los fieles testigos y evaluadores del trabajo profesional que se realiza con los niños desde los cinco años a más, enfatizó el burgo maestre huachano. Carlos Larroza indicó que el aporte técnico que aplique el excapitán del Club Juventud La Palma, campeón de la Copa Perú 1978, será valiosa para la formación integral de estos nuevos valores del deporte rey. Estamos abocados a promover la masificación del deporte en nuestra provincia, porque somos conscientes que es la expresión máxima del desarrollo personal y apuntamos a que huachos se convierta en un semillero de figuras que brillen en las canchas de nuestra provincia y región, a Cotó. Muy pocas canchas hay en el fútbol, acá en la provincia, pero gracias a la gestión del señor Cano, ahora tenemos un complejo que está digno de admirar y creo que ahí van a salir buenos valores, vamos a hacer campeonatos todos los sábados, eso es lo que se quiere, y traer academias competitivas de Lima para darle realce al pueblo de acá de Huachos. En medio de ese caluroso recibimiento, Mineto Paredes asumió el compromiso de volcar toda su experiencia, con su toque personal, para dar continuidad a este excelente proyecto que se convierte en una alternativa de niños y jóvenes para recrearse sanamente en sus tiempos libres. La ocasión fue propicia para que la primera autoridad edil también compartiera con los jóvenes que se preparan gratuitamente en las demás disciplinas de voleibol y boxeo. Las clases deportivas, que también incluye atletismo, ajedrez, baloncesto, natación, balonmano, kung fu y taekwondo, se dictarán todo el año en el estadio municipal Segundo Aranda Torres y en la piscina del Inca. ¡Gracias!